Conoce un lugar en donde los sueños cobran vida, donde el canto de las olas nos llevan a un auténtico paraíso. Descubre la comodidad y la buena vida que acompañan cada paso en este maravilloso lugar llamado Casa Mar. Y dentro de esta exclusiva comunidad se desarrolla Perla Mar, donde usted encontrará un estilo de vida a su medida. Apartamentos típicos y duplex de 85, 125 y 145 metros cuadrados, con penthouses de 160 metros cuadrados. Cuenta con todas las amenidades de Casa Mar como un imponente club de playa privado, 77 hectáreas tipo anfiteatro que garantizan vistas al mar desde cualquier punto. Múltiples áreas sociales con piscinas infinity, jacuzzi, bares y restaurantes. Contará con el lujoso Hotel Marriott dentro del complejo, el cual estará a cargo del club de playa para atenderle en su casa con un servicio 5 estrellas todo el tiempo. Fino restaurante con servicio completo, bar and lounge en las terrazas con deslumbrante vista al océano pacífico, sun deck, spa, gimnasio, canchas de tenis, racquetball y squash, club de niños y town center. Con espectaculares paisajes y basado en el lujo, el confort y la tranquilidad, Perla Mar le brinda solo lo mejor. ¡Gracias!